A lo largo de la historia, la agricultura ha sido pieza clave en el desarrollo de la humanidad y se han conseguido grandes avances tecnológicos a través del tiempo. En la actualidad ya se habla de la nanotecnología y aprenderemos más sobre este tema en un taller. Un cordial saludo con todos los televidentes. En esta ocasión me permito informar sobre la bio y nanotecnología. La biotecnología nosotros la estamos aplicando hoy por hoy, conocemos, sabemos, hacemos violes, hemos hecho biodigestores y estamos elaborando abonos orgánicos. Pero la nanotecnología nos merecemos realizar en un laboratorio en donde buscamos las partículas de los micro y macronutrientes que necesitan las plantas. Las plantas son seres vivos que también tienen su savia y podemos nosotros ayudarlos a que con esto el sistema inmunológico pueda desarrollarse de mejor manera y la planta pueda producir lo que nosotros necesitamos. Por ello, haciendo una comparación con los seres humanos es cuando nos ponen un suero a la vena y nosotros podemos recuperarnos de alguna enfermedad o algún malestar. De la misma manera, nosotros proporcionar este producto, esta formulación, que gracias a Paul King va a estar justamente el día sábado a partir de las 14 horas en el Salón de Damas para poder realizar todo este conocimiento, explicarnos para que podamos utilizar, en dónde, cuánto podemos aplicar y el porcentaje también que podríamos nosotros estar realizando. Este producto lo vamos a tener en nuestro medio y lo importante que lo vamos a tener al científico para que pueda abordar y también dar explicación a todas las consultas que tendremos. Para conocer más sobre la nanotecnología aplicada a la agricultura, el taller será este sábado. Les puedo comentar que tenemos acercamiento con las autoridades de las juntas parroquiales, las mismas que van a estar presentes, porque están preocupados de los agroproductores, puesto que el ganadero primero es agricultor y necesitamos tener un buen pasto. Para ello, nosotros, pues el producto NITO, que es el que van a venir a socializarnos de la formulación, necesitamos que usted lo escuche de cómo está formulado, gracias a la participación del doctor científico coreano, Paul King. Para ello, nosotros invitamos el día sábado a partir de las 14 horas, 2 de la tarde, en el Salón de Damas. La nanotecnología y la biotecnología traen consigo una serie de beneficios para los productores. Mejoran la producción, reducen los costos logísticos y tienen mejor impacto sobre el medio ambiente.